Hola, mi nombre es bienvenida a Luciano y aquí les voy a presentar la simulación que yo hice utilizando Google Air para representar mi casa, el trayecto que seguí desde mi casa hasta la escuela. Bien, aquí vamos observando el trayecto, todavía seguimos en el barrio, en el kilómetro 17 detrás de L'Olé. Procedemos a doblar aquí hacia la izquierda y continuamos nuestro trayecto. Aquí pues doblamos hacia la derecha, aquí lo podemos observar en el supermercado y tomamos la autopista Duarte para continuar con nuestro trayecto. Bien, aquí nosotros pues seguimos esta ruta, casi diario, para poder llegar hasta nuestro punto de trabajo. Aquí entonces observamos que pasamos por el kilómetro 18, donde está ubicado Pablo Media, también en nuestro supermercado. Y aquí pues ya estamos llegando a lo que es el kilómetro 20, en el cual vamos a proceder a doblar hacia la izquierda para continuar nuestro trayecto. Y así pues tomar la autopista o la carretera que nos lleva directamente al Calvente y la escuela pues está ubicada unos minutos antes de llegar al hospital. Bien, aquí entonces procedemos a doblar hacia la izquierda y aquí tomamos este trayecto que nos lleva directo a la escuela. Aquí podemos observar otra escuela, continuamos aquí y en esta parte de aquí pues observamos lo que es la tercera etapa de lo que es el residencial Pablo Media Morales y continuamos nuestro trayecto. Esta parte que está aquí es el Lebrón o el Barrio La Paz. Entonces continuamos en línea recta, procedemos a doblar a la izquierda y aquí pues ya llegamos a nuestro destino, que es la escuela primaria inicial domiciano más docena. Muchas gracias.